Avance capítulo 2327, jueves 17 de marzo, Quintero se acerca a Fausto, Paloma roba los diseños de Fran para Uriarte y llega a la madre de Sonia. Presionada por Raúl, Coral acepta acompañar a Bruno Fiza en la fiesta de presentación del nuevo juguete de Garlo en el Kings. Entre tanto, la presión de Uriarte comienza a ser mella en Paloma. El empresario ha propiciado el despido de su padre y la joven recibe nuevas amenazas. Así, Paloma se ve obligada a aceptar su petición, robar los diseños del juguete ganador del premio. Al mismo tiempo, Quintero avanza en la investigación sobre el propietario del teléfono de Suiza. Ya conoce su nombre, con esa información, están cada vez más cerca de Fausto y más cerca de parar a Uriarte. Sin embargo, ante la posibilidad de que el empresario pueda adelantarse, Quintero aconseja a Carmen que piense en la forma de contar a su hijo toda la verdad. Mientras, Ismael y Marco se reencuentran sin que este sospeche de las intenciones de su antiguo compañero de Zelda. Sin embargo, tras el encuentro, Ismael continúa pensando que está traicionando a una persona inocente. Elena trata de convencerlo de que su exmarido es un lobo con piel de cordero. A su vez, Mirabal la informa de que Cristina ha solicitado los diarios personales de su madre, pero ella se niega en rotundo a facilitar cualquier detalle que favorezca la defensa de Marcos. Mientras, la relación entre Marcos y Cristina es cada vez más cercana a punto además, Sonia se abre a Medina justo cuando un nuevo problema llega a sus vidas. Su madre, Belinda, y Marcelino y Manolita tienen dudas sobre el vestuario que Catalina llevará en las actuaciones, pero el representante del grupo les sorprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!